Manuel de la Oca Basso, secretario de Salud de Nuevo León, informó que el estado sumó 633 casos nuevos de COVID-19, con los que la cifra total sumó 82.012 pacientes con coronavirus en la entidad. En tanto, Nuevo León sumó 29 fallecimientos a causa del coronavirus, con los que se elevan a 4.585 las defunciones en el estado desde el inicio de la contingencia sanitaria hasta el corte de este sábado.